Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Vale, Fais! ¡Me revientan, hermano! ¡Quita! ¡Ah! A comienzar. M5, M6, M8. Bienvenidos al nuevo vídeo de 10.io. Fijaros la maldita cantidad de perturbados que hay en el mapa. Un octotank con casi 300.000, un pentashot con 213.000, y yo aquí con mis humildes 800 puntos. Vamos a intentar hacer lo posible por matar a estos sinvergüenzas. Vamos a utilizar un tanque que es bastante rápido, que hace bastante tiempo que no utilizo. ¡Ojo! ¿Este qué le pasa? No se entera, ¿eh? No se entera de mis a la mitad. Vamos, una maldita, una maldita. No, hombre, no. Es mío. ¡Quítense! ¡Quítense, putos! ¡Quítense, putos! No va a llegar. Nunca. ¡Ojo! Cuidado, güey. Vale, pues yo cambio de dirección. Te he metido y tú... No se me ha metido mutuamente. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Vaya sándwich! ¡Paren, por favore! ¡Paren, por favor! ¿Qué hago vivo? ¿Qué hago vivo? ¿Vale? ¡Gracias! Gracias por dejarme sonreír un poquito a la vida, la verdad. Acabo de empezar un vídeo en YouTube. Si no te importa, estaría guapo. ¡Oh, chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hacía muchísimos días que no traía 10.io. A servir los zombies están últimamente otra vez dándolo todo con el nuevo contenido que ha servido de Code Mobile. Pero claro, ¿qué pasa? Que de vez en cuando también hay que traer algo que sé que os gusta y en este caso vamos a probar el día de hoy el tanque Fórmula 1. Diréis, ¿cuál es? Es uno muy rápido. Uno muy rápido que a la vez es muy agresivo, que a la vez tiene muy poca vida. Lo hemos jugado en alguna ocasión en el canal, pero sí que es verdad, y lo digo ya, casi nunca hemos ganado una partida. Así que como prueba puede estar bastante guay. Ojo las mates, ojo las mates. Yo soy buenísimo en matemáticas, ¿eh? Yo soy buenísimo en mates. Mira cómo se caga. Mira cómo se ha cagado. Vamos, que las balitas te van. Vamos, que las balitas te van. Como sigas en la esquina. Qué cabrón, cómo huye, tío. No creo que en algún momento lo veremos, ¿no? Tiene que estar por aquí arriba. Igual, y digo solo igual, me estoy metiendo en camisa de once varas. Nos lo volamos nosotros. Level 27 todavía, bro. ¿Pero qué tengo que hacer para ser un level 39.425? ¿Matar al primero o qué? Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Dale una. Ay, qué rabia. Eh, voy muy tocado, ¿eh? Bueno, hay aquí un frankamen. Vale, tenemos ahora mismo este. Este es bastante rápido. Demasiado, diría yo. Hola, Abby. ¿Qué tal? Habichuela en salsa. Y bueno, la conclusión de esto estaría guapo el matar a alguno. Yo huyo, yo huyo. No interesa. No interesa ahora mismo. Tenemos que regenerar la vida. No pelear. Cuando hay que regenerar la vida, chavales, cuanto más lejos de las balas, mejor regenerando vida. ¿Veis cómo sí? A ver, tranquilo. Venga, vamos a hacer el ataque. Ataque. Ahí voy. Lo hemos matado nosotros. Yo contigo tengo una duda pendiente. Claro, el tema es que todavía necesito alguna cosilla para ser un buen tanque. Necesito, de momento, llegar a level 45. Lo primero de todo. En el momento que seamos level 45, quizá me la juegue directamente a pro-loctotank. ¿Podemos huir? Vale, podemos. A no ser de que me aparezca alguien de cara ahora mismo. Como estoy viendo que puede llegar a ser posible. Bueno, sigo sumando puntos. Viene a por mí. Viene a por mí ese tío. Viene a por mí. Yo cambio la dirección ya. Otra vez. Sigue viniendo a por mí. A ver, es verdad que soy bastante rápido. Pero no sé si más rápido que sus balas. Yo huyo. ¡Hala! Y me lo encuentro de cara. Es uno contra uno. En igualdad, hermano. ¡Claro! ¡Vamos! Batalla, 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 batalla. ¡Vamos! ¡Hay más! ¡Qué empate más técnico, chaval! Eso sí, Paco. Se habla de que me sacaba mi nivelito, ¿sí? Mira qué mates. Mira qué matemáticas. Está huyendo. Pero claro, luego pillo a este. Me lo huelo. Pillo a este. Me lo huelo. Me pillo el flanguar. Me pillo el triángulo. Oye, ¿a quién me he volado que tenía tantos puntos? Es un poco idadeo ya hacer eso. Ya, pero luego le metes una y te quedas todo loco. ¡Qué velocidad! ¡Ay, qué buena, tío! Y huyendo de lo otro. ¡Qué momento tenso, eh! Me he quedado callado en plan... ¡Dios! ¿Qué puede pasar aquí? Pues al final nos lo hemos llevado. A ver, chaval. Vamos ahí. A ver cómo te defiendes. Muy buena, ¿eh? Muy bien, Some. Así a gusto. Un nivel más. Un nivel más. Un nivel más. Pero, ¿a qué padre he matado yo? Sin hacer nada. Sí, siento que no he hecho nada. Vamos, un poquito más. Perfecto. Bueno, pues a ti te ha tocado. Lo siento. Eres el tanque que me da el nivel 45, bro. ¡Fighter! Casi me revienta. Estamos en el top 27.000 puntos. El primero es un octotank. Yo creo que puedo, ¿eh? Con un buen ataque fuerte. Mirad, ¿a qué te refieres con fuerte? Con esto. Mirad. ¡Oh, Dios! Se lo acaba de volar el trabajo. Lo he visto, ¿eh? Bro, yo no me estoy pasando nada bien. Nada bien, ¿eh? Claro. Estoy muerto. ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Qué poquita vida me queda! ¡Qué jodidos estamos, equipo! Equipo. Porque sois mi equipo. Chavales, los que metáis, por cierto, con mi nombre. Eh... No os matéis entre vosotros. Porque muchas veces me matéis a mí. La verdad que me da mucha rabia. Porque yo leo un poker y digo... ¡Ay, míralo qué bonito! No os matéis. Y luego lo hacéis. ¡Ra! ¡Judas! Sois unos judas todos. ¡No lo hagáis! ¡Atacamos! Mira esto. Mira qué ataque. Mira qué cosa. Mira qué maravilla. Mira qué ataque. ¡Mira, mira, 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 mira! No sé quién muere, pero... ¡Vaya batalla! ¡Vaya batalla, hermano! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito ha sido Big Daddy, Big Daddy, Big Daddy, Big Daddy, Big Daddy! Estás muerto. ¡Huimos! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! Ah, que tú vienes a por mí. ¿Qué ahora te apetece, no? Pues nada, pues ya que viene esto chulo, pues ahora voy yo a por ti. Espero que entiendas que yo no te quería matar. Yo solo quería regenerar la vida. Y para ello lo único que necesitamos es... ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na! La verdad que el tanque este está guapo, ¿eh? Se llama Fire. Tengo que ir a por el primero, ¿eh? En cualquier momento se me va de las manos, le hago un ataque vastísimo y se queda todo loco. Cuidado con el franco. Cuidado con el franco. Los que llevamos perfecto, va a flipar. Va a flipar el de arriba. Va a flipar. ¡Ostras! Igual el que flipa soy yo. Vale, ni me ha tocado. No me ha hecho nada. ¿Podemos repetir el ataque? Podemos. Ahí voy. ¿Dónde estás? ¡Va, va, va, va! ¿Cómo me revienta? Es buenísimo. Ese señor es buenísimo. Tenemos que regenerar otro lado de la vida, en serio. O sea, así van a ser mis ataques. Hombre, también te digo de repente, preparo este ataque. Hacemos esto, me reviento a este. ¡Ojo! ¡Ojo, Pushiman! ¡Pushiman! ¡El hombre conejo! ¡Sí! ¡Claro! A ver, ¿dónde está el señor? Que está metiendo todas esas balas. Porque en algún momento tendré que verlo. Ahí está. Yo te esquivo. Mira cómo disparo. Cómo hago mates. ¿Vero? Pero, ¿qué eres? He vindo de daño. Mira, hasta el ojo. Ni me has tocado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Buf! Pues me ha puesto fino. ¡Sesenta! ¡Segundos! O sea, solo sería matar al primero macho. Si es que además, dando las vueltas y regenerando vida, ganas, puntos. ¡Hostias! Esto ves. ¡Ay, qué tonto soy! Quería matarlos, tío, sí. M5, M6, 1-4-7, 4-7, 4-7. Mira, 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 mira. Mira qué risas. Desde aquí. 5.400 de repente. 5.29. Ese me interesa. Lo siento. A ver. Tiene que haber más azules ahí arriba, tío. Vale, tenemos un 1 medianamente rápido. Bien. ¿Ahora qué? ¿Quién me está disparando con tanto ansia? Bueno, acabo de ver yo por aquí abajo uno. Este lleva 2.000 puntos y sinceramente me interesa muchísimo. Al igual que este de 1.300, que también me interesa. Que bueno, cuando una bala quiera ir recto, irá recto y nos lo mataremos. ¡Bien! Level 34. Deberíamos ir a matarlo, tío. ¡Vamos! Ese ha sido el cabrón que me ha matado antes, creo, ¿eh? Chavales, 2.44. Uno más. Un nivelito más. Vale. Fire. Venga. Volvemos con el tanque veloz. Lo tenemos, chicos. Ahora bien. El primero lleva nuestro mismo tanque. Yo no sé quién va a ganar la batalla. Sé que él va a llevar más vida. Sé que yo llevo más bullet speed. No sé hasta qué extremos o renta. Llevo reload a tope. No puedo llevar más. O sea, más balas que yo. No puedo disparar. Máximo igual. Pero bueno, habrá que probar, ¿no? Habrá que probar. A ver. Avanzamos. Ahí está. ¡Oh! ¡Dime que sí! ¡Vamos! Nos lo hemos volado. Nos lo llevamos nosotros. Este que me gustaría llevármelo también. Perfecto. O otro que me vuelo. ¿Qué está pasando? Pregunto. Hola, cara. Caracola. ¡Oh! ¡Cara! Nos lo llevamos también. Somos los primeros y merecidamente después de lo que acaba de pasar aquí. Somos los mejores ahora mismo. Mira. Tú muerto. Yo cruzo por aquí por medio. Soy rapidísimo. Rapidísimo y veloz. Vale. ¡Qué buena, chavales! Por fin. Sin victoria y reventando a todos los primeros. Ha sido una locura. O sea, yo no sé. Huyan. Huyo, huyo. Huyo muy veloz. Sí. Soy muy rápido. Soy muy rápido. No me puede pillar. Ni de coña. Este tío. Yo voy a evitar el matar ahora mismo a alguien. Solo necesito regenerar la vida. Y para ello... Nanananana. Literalmente digo que vemos a este. Aquí perdió la mano del señor. ¡Madre mía! 112.000. Seguimos sumando, regenerando la vida. Ojo a lo que acabo de ver aquí. Para muchas balas. Lo que quiere decir... Que... Lo lleva bastante. Vale, buena. Me viene otra vez. El pesado. Vale, perfecto. Yo voy a ir a poner. Va. ¡Hala, qué daño! ¡Es increíble! ¡Vámonos, chavales! Como siempre, espero que os haya encantado el vídeo de 10.io del día de hoy. Recordar que era un tanque que hacía muchísimo tiempo que no traía al canal. Y nos llevamos la victoria con un final bestial volándonos a todo el top. O sea, a todo el top. Ha sido el primero con ciento y pico mil. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¡Y yo! ¡Vamos! Así que nada, chicos. Como siempre, agradecería muchísimo que lo apoyarais positivamente. Dejar vuestro me gusta. Suscribiros al canal si sois nuevos. Y recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis a SkinClub que podéis conseguir cosas preciosas. ¡Nos vemos! Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!